Hola soy del canal de oroclick, hago este video para anunciar que estare cambiando un poco el estilo de video del canal debido a la politica de monetizacion de youtube, como ya saben el contenido de musica no copyright no puede ser monetizado en youtube y es debido a eso que voy a tener que cambiar un poco el contenido de los videos, voy a agregar una pequeña narracion al inicio del video para poder monetizar los videos del canal de oroclick, aprovecho para decir que me he creado una cuenta de patreon para el que desea apoyar el canal de oroclick y tambien quiero agradecer a todos los suscriptores del canal y los que dan me gusta a los videos, muchas gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!